Hola a todos queridos amigos y amigas Entonces en el día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante recurrente y que yo he accedido en varias oportunidades pero un tema que vale la pena insistir en él porque se trata de la programación del miedo Y yo digo programación porque evidentemente los temores que sentimos los seres humanos van más allá de la planificación o de la suerte Es una cosa programada desde afuera para la especie humana y sinceramente es un tema si bien apasionante escalofriante también Hay en particular un pensamiento recurrente que aparece ante la mayoría de las acciones que queremos afrontar y que de cierta manera se convierte en un freno a los proyectos o decisiones que emprendemos El miedo resulta paralizante incluso en la unión de conocimientos, emociones, experiencias Y es desde todo punto de vista un paredón, un muro, una barrera que se impone en nuestra mente y nos impide no solo observar lo que nos rodea con un mínimo de sosiego Sino que es capaz de condicionar nuestra propia percepción de la realidad y con ella de la vida Si en nuestra mente están instaladas una serie de patrones de pensamientos donde el miedo, aún en la más sutil de sus expresiones, se hace patente No hay duda alguna que nos impide comprender la legítima potencialidad humana Nuestra realidad espiritual queda entonces atada a una especie de control desde afuera para percibir la creación divina exterior a nosotros mismos De tal forma que prescindimos de la grandeza universal de un proyecto genuino concibiéndonos al margen del mismo Nosotros mismos nos ponemos al margen del proyecto de la creación divina Como si se tratara de una siembra de seres humanos En fin, esto que he querido en el día de hoy dejar en un video No hay dudas de que significa un potentísimo unificador de las malas intenciones El miedo provoca las cosas más absurdas y conmovedoras de que se puede tener idea El miedo colectivo es una fantochada tremenda La civilización coloca a merced de tiranos y de personas diabólicas y pensamientos macabros a la sociedad entera No solamente se trata de miedo particular sino del miedo colectivo En fin, queridos amigos y amigas Ustedes tienen las últimas palabras sobre este tema tan singular Del miedo Y les agradezco muchísimo su observación Y seguirme en esta oportunidad Muy amables todos, muchas gracias Les saluda con mucho cariño, Marta Peña Gracias 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 Gracias